Subal Noha Harari es probablemente el pensador actual más leído. Su primer bestseller, Sapiens, traducido al español como De animales a dioses, una breve historia de la humanidad, ha vendido 16 millones de copias. Aunque no usa celular, se dice de él que es el gurú de Silicon Valley. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, suele recomendar Sapiens. Bill Gates lo cuenta entre sus libros favoritos y el director ejecutivo de Netflix ha dicho que Harari representa el tipo de personas que los CEOs del mundo tecnológico querrían ser. Es más, y es además el nombre que la mayoría de los políticos uruguayos decían que estaban leyendo durante la pasada campaña electoral. Este filósofo israelí se ha dedicado a repasar la historia humana desde la aparición del Homo Sapiens hasta nuestros días y luego ha puesto su mirada en los desafíos del presente y es lo que nos aguarda en el futuro con su libro Homo Deus y lecciones para el siglo XXI. ¿Pueden desaparecer los humanos como nos concebimos hoy? Bueno, esa es una de las preguntas principales que plantea. Harari se inclina a pensar que sí, que la revolución científica que según él estamos atravesando, bien puede terminar en un quiebre sin precedentes a partir de la tecnología. Todo esto ha hecho que Yuval Harari, uno de los intelectuales de mayor peso en el mundo, esté casi ahí sin discusión. ¿Pero tiene tanta sustancia lo que plantea? ¿Qué sostienen quienes lo critican? Por otro lado, ¿cuáles son los grandes aportes de Harari también? ¿Qué dicen quienes lo defienden? Bueno, ese es el tema que les planteamos para hoy. Poner a Harari en el banquillo de los acusados, de alguna manera. Para eso nos acompaña Javier Massa, licenciado en filosofía, magíster en comunicación y coordinador docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Javier, ¿qué tal? Buen día, un gusto tenerte nuevamente acá en la mesa de filósofos. Buenos días, un gusto estar y muchas gracias por la invitación nuevamente. Otro viejo conocido, Rafael Mandresi, historiador, escritor, doctor en filosofía. Otro hombre de la casa de En Perspectiva, de Radiomundo. ¿Cómo andás, Rafael? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta mesa de filósofos, aclaro, soy el intruso, porque yo no soy filósofo. Estuviste en la primera, inauguraste despacio. Sí, sí, me colé en aquella primera, pero hoy estoy como lo que soy, no puedo estar de otro modo, en realidad, como historiador. Y bueno, como Arari es historiador. Yo te iba a decir eso, esa es una primera precisión que tendríamos que hacer, ¿no? Arari es historiador. Sí, sí. Así que, y por ahí, lo que pasa que, bueno, ahora le pregunto a Miguel entonces cómo lo considera desde el punto de vista de la filosofía. Y también nos acompaña Miguel Pastorino, licenciado en filosofía, magíster en dirección de comunicación, docente en filosofía y ciencias de la religión en la Universidad Católica y coordinadora, además, de la mesa de filósofos. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Romina. Bueno, contento de encontrarme con ustedes, también de reencontrarme con Rafael, que además nos viene bárbaro tener un historiador en la mesa para hablar de alguien que escribe, sobre todo, de historia. Y vale la aclaración, de hecho, por lo menos Rafael, además de historiador, tiene un doctorado en filosofía. Arari no estudió filosofía. Arari hizo carrera en historia, nada más. O sea, tiene maestría en historia y doctorado en historia. Después otra cosa es cómo podemos usar, desde Sócrates hasta hoy, el término filósofo, que en su sentido original podría atribuirse a cualquiera que tenga ganas de saber, ¿no? Pero también de otra cosa es la filosofía académica. Pero bueno, es interesante. Además, también con Javier hemos hablado un poco por fuera. Javier leyó más que yo, así que puede dar un mejor encuadre, porque yo leí las dos obras, Sapiens y Homo Deus, al pedido de Alfredo García, que me pidió el artículo para Semanario Voces. Se ve que tenía intuición editorial, porque explotó en Twitter. Y de hecho, es interesante ver... Y porque te metiste con un peso pesado, con un sagrado y que a muchos... Entonces, con un gurú, entonces ahí... Y que de hecho, te soy sincero, no lo había leído, no suelo leer a muchos autores de moda, así, enredando en otras cosas. Y en general lo hice pensando en el artículo, y bueno, y cuando empecé a leerlo, a ver, uno no domina todos los temas. Entonces yo obviamente lo leí con la lupa de los temas a los que yo me dedico. O sea, hay un montón de cosas que yo no podría decir si está bien o está malo. Ahí de repente Rafael nos ayuda más. Yo de repente me metí más en los temas que yo estudio más, donde yo veía disparates que digo, esto no lo puede decir, así como además empíricamente comprobado por la ciencia, cosas que para mi gusto no están nada bien, son desprolijas. Bueno, pará, pero no te metas todavía en el análisis. Dejémoslo para después. Dale a poco. Vamos a hacer como una... Claro, claro. Dale tregua al muchacho. Vamos a situar la cosa, digamos, ¿no? Sobre todo para quienes no hayan leído ninguna de sus obras, o para quienes hayan leído capaz que uno y no los otros libros, ¿cómo lo definirían, digamos, a Rari, o cuáles son las ideas principales que él plantea y que vale la pena resaltar? ¿Dónde ponen el foco en su obra y a qué le atribuyen? Después vemos a qué le atribuyen también el gran éxito que ha tenido. Javier, empezamos contigo entonces. Bien. A ver, primero creo que está bueno de ir como... Ahora yo diría como los accesos a Rari, que está bueno como para también empezar a pensar un poco la cosa, ¿no? O sea, por un lado están como sus tres grandes obras o las tres obras más conocidas, si se quiere, que son Sapiens o de animales a dioses, como está traducido al español, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Él las escribió en ese orden, ¿sí? Por una parte está eso, que es como el acceso, si se quiere, como más habitual a la obra de Rari, ¿no? También está su trabajo como más propio de historiador. Hay un libro que se llama Operaciones especiales en la edad de la caballería, que ahora está disponible en plaza, que yo este no lo leí, pero hasta donde tengo entendido es parte de su tesis doctoral o es su tesis doctoral, no me acuerdo, ¿sí? Creo que tiene algo que ver con esto, ¿sí? Y ese es un libro de historia, o sea, por lo que tengo entendido, es un libro de historia puro y duro, ¿sí? Estos libros, si bien son de historia, están pensados de cara a la divulgación, ¿sí? Y en esta otra línea, en el rol más divulgador de Rari, también hay cosas muy interesantes. O sea, es un autor que ha escrito muchos y muy buenos artículos de divulgación en torno, por ejemplo, al COVID, ¿sí? O sea, sus artículos en relación al COVID son muy interesantes, particularmente dos que escribieron en el Financial Times, ¿sí? Uno que escribió en marzo del año pasado y otro que volvió a escribir en marzo de este año, ¿sí? Este... Y también es muy recomendable la manera en que él gestiona su canal de YouTube, este... Donde él, este... No solamente explica muchas cosas, este... En torno a su obra, sino que además se entrevista y tiene como mesas de debate con gente bastante interesante. El último fue con Daniel Kahneman, el autor de Premio Nobel, el autor de Pensar Rápido, Pensar Despacio, ¿sí? Es una entrevista como de una hora que tiene con Daniel Kahneman, pero ha tenido de estos, digamos, de estas tenidas con Steven Pinker, con Mark Zuckerberg y con muchas otras personas, donde también, digamos, se puede como entrar al pensamiento de las ideas de Gary por ahí. Yo voy a hablar de las dos ideas que para mí, a mí me resultan como más interesantes de este autor y es como, uno, su manera de entender el lenguaje como el, digamos, le podríamos llamar dispositivo, pero podemos, vamos a decir, como la herramienta principal de construcción, de transmisión y de motor de la historia, ¿sí? Este, y el otro es, digamos, el énfasis en la tecnología como, este, esa, esa, digamos, esa otra pata importante de motor de la historia, ¿no? Este, que en muchos casos incluso se lo, se lo ha, este, se lo ha tildado, para no ver, tildado es despectivo, pero, este, no, no quiero, no quiero meter ningún adjetivo ahí que pueda llenar despectivo, pero se lo ha como, como etiquetado, como materialista, en alguno de este, en algún caso, por, por, por ese énfasis que a veces hace en lo tecnológico, pero yo creo que tanto en su énfasis en lo lingüístico como en énfasis en lo tecnológico, yo tengo ahí como diversas, este, coincidencias y divergencias con algunas de sus hipótesis, pero que me resulta atractivo pensarlo por ese lugar. A ver, hago un, un apunte ahí con, con respecto a los temas tecnológicos, capaz que es, en el caso de, de elecciones del siglo XXI y de Homo Deus, capaz que es donde, donde más se ve ese, ese aspecto, ¿no? Él reflexiona mucho sobre lo que es hoy en día la, la tecnología y cómo las, el avance que está teniendo nos puede condicionar, condiciona nuestra vida y cómo se imagina entonces a partir de eso que va a seguir teniendo peso, ¿no? Al punto que Arari habla, por ejemplo, de superhumanos que van a dominar a los Homo Sapiens, que van a quedar atrasados, y que la automatización va a generar una gigantesca cantidad de trabajadores desempleados, inútiles, que van a recurrir, digamos, a las drogas, básicamente, para paciguar su existencia. También enciende muchas alarmas sobre lo que es la vigilancia masiva y sobre el Big Data, ¿no? Por ejemplo, no sé, por, por recordar algunos pasajes, habla mucho de nuestras elecciones hasta culturales, influenciadas hoy en día por la tecnología, con Netflix, con Spotify, con, con todos los grandes gigantes, ¿no? Y de alguna forma hace sencillo esos temas, ¿no? Esos temas que usamos, esa tecnología que usamos a diario y que no nos ponemos a reflexionar qué es lo que implica detrás su funcionamiento, bueno, nos hace ver eso, ¿no, Javier? A ver, no sé si querés agregar algo en ese sentido. Sí, a ver, yo creo que acá yo separaría el análisis de la predicción, en el caso de Harari. Me parece importante esto, ¿no? O sea, de hecho, también te iba a comentar que en el primer artículo que escriben en el Financial Times en relación al COVID, se centra también en el tema tecnológico y señala con el dedo a los gobiernos de China, a los gobiernos de Israel, por como una especie de exceso de vigilancia, ¿no? O sea, en el uso de la tecnología, ¿no? Y, digamos, si en esto él tiene como una línea bastante, si se quiere, como neoludita, ¿no? De decir, mirar la tecnología con mucha sospecha. Y, a ver, yo creo que si me apurás o si nos ponemos a analizar, digo, en muchas de las cuestiones del análisis yo estoy bastante de acuerdo. Por ejemplo, no hay duda de que Netflix con su predominio hoy domina una parte importante del terreno de nuestras opciones culturales. Y basta acercarse al promedio de las charlas de café, hoy se dan las charlas de Zoom de la mitad de los uruguayos, para darse cuenta de que, no sé, un porcentaje importante de las conversaciones van a ir sobre la última serie que se estrenó en Netflix. Pero, a ver, de nuevo, esto no es nuevo. O sea, digo, si uno fuera un café en el siglo XIX en Inglaterra, las cosas irían sobre la última novela de Dickens. Y digo, y la imprenta era el medio dominante en ese momento y el medio dominante de cultura. Y no es novedoso. Ahora, que a partir de eso nosotros podamos inferir que va a haber una raza llamada superhumanos que van a estar equipados con inteligencia artificial y yo qué sé qué historia, bueno, me parece que... A ver, está bien, es una proyección. Uno puede decir, uno puede prever, uno puede pensar que puede llegar a existir, pero me parece más propio... A ver, en esto yo creo que hay un buen punto en donde muchas de las cosas que dice Harari podrían haber sido mucho mejor dichos en una novela o en una serie de ciencia ficción que en un libro de divulgación científica. O sea, es decir, buenísimo, pero para esto tenemos la ciencia ficción y que es un vehículo también como mucho más amable para pensar en ese tipo de cosas. O sea, porque también es transparente en torno a sus intenciones y no quiere dotar como a esas hipótesis, a esas proyecciones, de cierto, digamos, tinte de veracidad que por ser proyecciones no lo pueden tener. Digo, o sea, sí podemos hablar de lo que sucede hoy y en ese caso sí hay muchas veces que yo también concuerdo. Por ejemplo, en 21 lecciones él habla en esto de cómo esta cuestión de los algoritmos y las tecnologías que van a dominar nuestra vida. O sea, si bien 21 lecciones, que lo tengo acá a mano, no, perdón, en Homo Deus él habla de esto, que está escrito en el 2015 esta idea, uno ya dice, ya está, ya pasó eso, ya dominan nuestra vida y de alguna manera los algoritmos. Y las tecnologías también, pero la novedad es que las tecnologías dominaron siempre nuestra vida. Digo, esto no es ninguna novedad. Entonces, sobre eso, creo que ahí hay como algunos detalles en donde hay que ser un poco más preciso en la manera en la que entendemos cuándo Harari está en plan historiador-analista y cuándo Harari está en plan profeta, pronostica, etcétera, etcétera. Capaz que el aspecto ese de futurismo y sus predicciones, digamos, creo que Miguel lo mencionaba en su artículo en Voces, ¿no? A veces se mezcla todo, ¿no? Se mezcla todo y hace difícil y claro, lo más provocador siempre son sus cosas hacia adelante, ¿no? Sus proyecciones y sus predicciones a futuro, por tirar una frase que señala, ¿no? Si los seres humanos somos animales que pueden ser hackeados y si tus preferencias y opiniones no reflejan en tu libre albedrío, ¿qué sentido tiene la política? Se preguntó, por ejemplo, en un artículo de septiembre pasado con el diario británico The Guardian. Digo, para tirar, claro, eso capaz que es de donde más hincha para generar la reflexión, ¿no? Pero es buena la puntualización esa que decís como que hay que saber qué estamos leyendo. Dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Exacto. Digo, sí. ¿Algo más que quieran aclarar respecto a esto? Antes de entrar, capaz que Rafael puntualmente en lo de historia, ¿cómo tenemos que verlo desde el punto de vista de la historia? Yo no voy a decir cómo hay que ver a nadie, ni cómo hay que ver a nadie. No, ¿cuál es tu visión? Tenés razón, tenés razón. Pero me parece... Yo empezaría retomando una cosa que me parece fundamental para situar a Harari y sobre todo sobre lo que produce, digo, el señor, igual Harari en particular. No me interesa, me interesa lo que hace. Y hay tres cosas. O sea, en primer lugar, eres un historiador profesional. Yo trabajé para hoy y fui a buscar, entre otras cosas, sus artículos académicos, como historiador, especialista de historia militar medieval. Eso es lo que es Yuval Harari. Y en ese rubro, yo no soy un especialista de la historia militar medieval, pero lo que he leído me resultó interesante profesionalmente de interés. Después está el best-seller, que arranca en 2011. O en realidad en 2012, porque en 2011 la primera edición de Sapiens, pero es en hebreo. En realidad el asunto pasa con la traducción al inglés al año siguiente. Y la tercera dimensión es la mediática. Es decir, el Harari de las entrevistas, de las intervenciones en YouTube, de las conferencias TED. Hay tres facetas que son, que se van, digamos, cada una está relacionada con la otra, pero que no son lo mismo. Entonces la pregunta es, dos preguntas. Una pregunta con un par de respuestas. ¿Por qué estamos hoy hablando de Yuval Harari? Si fuera solo el primero, no estaríamos hablando de él. Estamos hablando de él porque es un tipo que ha vendido muchísimo. Y porque ha sido muy comentado y por todo lo que presentabas al comienzo, Romy. Ahora bien, esto mismo que ha hecho Harari hace 25 o 30 años que lo vienen haciendo otros. Me estoy refiriendo a la segunda etapa, la que arranca con Sapiens. Es decir, esta suerte de grande síntesis de la historia de la humanidad, que se han bautizado de distintas maneras según distintos enfoques historiográficos. Por ejemplo, la biohistoria, uno de los representantes más notorios de esa corriente llamada biohistoria, es un señor llamado Jared Diamond, que es uno de los inspiradores de Harari y a su vez es uno de los avales, por lo menos editorialmente hablando, que aparece en las contratapas diciendo que el libro del señor Harari es magnífico. Otra vertiente es lo que se ha dado en llamar neurohistoria, en una especie de enfoque que también cada uno tiene su marca, de historia profunda. La historia mundial, la world history, que no es la historia global, allí hay capillas historiográficas que no viene al caso de desarrollar ahora, pero que tienen en común dos rasgos fundamentales. Uno es la gran escala cronológica y espacial. Y lo segundo es la elaboración de la interpretación histórica sobre la base de ciencias naturales, biológicas y neurociencias. Eso es lo que hace Harari en sus libros a partir de Sapiens, fundamentalmente en Sapiens, y después lo prolonga en algo que ya no es historia, o que no es solo historia. Pero a lo que voy es, es un acontecimiento editorial que se inscribe en una corriente, en un tipo de pensamiento y de escritura de la historia que no inventa Harari, que no inaugura Harari, sino que tiene por varias décadas, dos, tres décadas historias de existencia, fundamentalmente en el mundo de habla inglesa. Esto es una cosa de los campus estadounidenses, para empezar. Donde esas historias muchas veces no son escritas por historiadores, allí hay quizá una particularidad de Harari. Es decir, hay muchos historiadores que hacen esto, pero los grandes bestsellers, Jared Diamond es un entomólogo de origen, es decir, y otra gente son paleontólogos o primatólogos que en determinado momento se dedican a producir obras del mismo tenor. Es decir, estos apuntecitos para, en primer lugar, situar estos textos y a este autor, y también para algún elemento que, digamos, permita comprender por qué hablamos de él, en lugar de hablar de otros. Bueno, después les iba a preguntar eso, ¿no? ¿A qué le atribuyen el éxito que tiene, ¿no? Entonces, si no es tan novedoso, como decís, Rafa, ¿a qué le atribuís? A ver. Bueno, yo estuve en otra ocasión, en una tertulia de las clásicas, a las nueve y media de la mañana, tuve una expresión que puede haber sonado un poco dura, pero que para mí está en el fondo de la explicación de esto. Le dije que Arari era un intelectual analgésico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vos lees a Arari no encontrás absolutamente nada que no te sea familiar ya. Es decir, te tranquiliza leer a Arari. Yo podría haber sido incluso un poquito más grosero, cosa que los oyentes saben que tiendo a hacer, y decir que en el fondo es una compilación de lugares comunes en una suerte de percepción atmosférica. Todos estamos en esta historia de lo cognitivo, de dónde viene la humanidad, todas esas cosas que son viejas como la ruga, además, ¿no? Es decir, son las viejas historias universales que se producían en el siglo XIX, condimentado con una especie de buenos sentimientos y de preocupación por el estado actual civilizatorio, en fin. Si hubiera hecho un doctorado en una historia, capaz que Pablo Coelho lo podía hacer. A eso voy. Y esto no es peyorativo, que se entienda bien. No estoy queriendo ser peyorativo. Estoy queriendo sintetizar, por supuesto, de manera un poco brutal, lo admito, lo que para mí son características no solo de Arari, sino de toda una producción comparable y, en algunos casos, una hipótesis que me permito manejar para dar cuenta del éxito que han tenido. Es decir, te confirma lo que ya creías. Por eso es analgésico. Miguel, creo que le encuentra otras virtudes. A ver. No, no. Yo creo que repetiría un poco alguna de las cosas que dijo Javier. Yo después, con el tema de la tecnología, me parece que dice cosas muy interesantes y que divulga cosas que no a todo el mundo... O sea, creo que es verdad las dos cosas que dicen. O sea, lo que dice Rafael es cierto. O sea, son un montón de lugares comunes, divulgativos, que le confirman a mucha gente lo que ya anda en la vuelta hace tiempo, pero no todos esos temas son accesibles a todos. De repente hay gente que por primera vez se puso a leer algo sobre transhumanismo con Arari. O por primera vez se puso a enterar de modo divulgativo algo sobre neurociencia y libertad. O algo por primera vez sobre... Y bueno, pero esa es una gran virtud, ¿o no? Claro. Pero ahí es donde, y ahí es donde empiezo yo con las críticas, y es que si me hicieras cosas que más o menos, puedes decir, haces divulgación científica de cosas que evidentemente hay un consenso científico y son cosas que de algún modo está bueno que se sepan, pero el tema es que también se vuelven lugares comunes ya instalados de cosas que son muchas veces prejuicios o errores históricos repetidos o cuestiones científicas que están mal planteadas y que eso, llevado a la divulgación, lo que hace es permanecer en el error. Por ejemplo, decirte algo, ¿no? Y además distinguir entre el dato histórico, si se puede hablar, el dato de evidencia científica y la interpretación filosófica que él hace de lo que él trae. Un poco esto tiene que ver con lo que decía Rafael, o sea, muchas veces si yo hago historia desde un paradigma filosófico netamente biologicista, naturalista, tengo un modelo filosófico que es respetable, que es un modo de contar la historia desde ahí. Pero el tema es que si yo eso lo paso como la verdad, y le hablo al lector como si fuera un tonto que le estoy avisando de que esta genialidad es lo que tiene que saber y creer, es donde no es clara la distinción entre lo que es demostrado y lo que es teórico o especulativo. De hecho, en el caso, por ejemplo, de la libertad, el tema de la libertad. Yo no, como decía, no de todos los temas me metí, pero el tema de la libertad, este comentario para que quede claro la audiencia, él te empieza a citar cosas neurocientíficas, experimentos neurocientíficos sobre cómo está demostrado, algo que ya sabían los clásicos, que muchos actos supuestamente voluntarios no son tan voluntarios, y que en realidad estamos sumamente condicionados por un montón de factores que tienen que ver con nuestra biología, con nuestra cultura, con un montón de cosas. Ahora, pasar de ahí a dar el salto de que todo lo que llamamos libertad es una ilusión mental y citar un experimento científico que no concluye eso, sino que concluye lo contrario, porque el experimento que él cita distingue entre acto voluntario y deliberación como acto libre, y entonces distingue esos matices que él no lo hace, te lo pasa rápido, y entonces conclusión científica, no somos libres, para un poco. Entonces, yo pienso en el lector que no accede a toda esa información científica y la divulgación que le hace no es una explicación sencilla del experimento de Libet, sino lo que él viene afirmando en una línea para confirmarlo y de modo desprolijo. Pero bueno, y eso con otros temas. Por ejemplo, te digo otro, y para capaz que abrir un poco a otros temas, pero por ejemplo, como yo me he dedicado mucho a la historia de las religiones y a la filosofía de la religión, claro, también en ese tema es como que repite permanentemente los prejuicios instalados decimonónicos de la época del catolicismo intransigente y de el cientificismo positivista, dicho en términos sencillos, de un conflicto imposible entre la ciencia y las religiones, que además, cuál ciencia y cuáles religiones, todo en la misma bolsa, así en un solo paquete de combo, y permanentemente que eso a mucha gente le confirma lo que ella piensa. Y ahí es donde, por ejemplo, vos tenés una visión funcionalista de la religión, que vos podés pensar la religión en su función, pero eso no agota el fenómeno religioso, como, ah, esta es la explicación obvia de que esta es la religión. La religión surgió por esto, ya está, listo, bueno, sí, surgió por eso y hay otro montón de cosas más en la cultura, como fenómeno cultural, como fenómeno humano, que es mucho más rico y complejo y que no metés en la misma bolsa todo. Yo lo veo a él muy enojado con los judíos, los musulmanes y los cristianos durante los libros y en las lecciones del siglo XXI, que obviamente no todas las religiones tienen dioses, no todas las religiones cumplen con el esquemita en el que él pone lo religioso. Eso, por el tema que me toca a mí, pero, digamos, podría, creo yo, pensarlo en otros tantos temas, ¿no? Y ahí es donde decís, ¿es divulgación o también es otra cosa que podría ser una novela? Pero el tema es que si lo presentás como ciencia, me generás que tengo que decir que hay cosas que decís que no son así, en fin. Ah, bueno, ahí es un buen punto, entonces, cómo hay que catalogarlo y desde esa óptica leerlo, ¿no? Lo que no siempre es tan difícil y por eso está bueno hacer esta mesa para reflexionar. Los voy a pelear un poco leyéndole los mensajes de los oyentes que le dan muy a favor a Arari, ¿sí? Heber dice, Arari te cambia la cabeza y te hace pensar muy rápido en cómo evoluciona la sociedad sin que nadie en particular domine su rumbo, pero en el cual todos participamos. Nadie maneja, a todos nos lleva, pero todos empujamos. Después, Luis dice, buen día, soy docente de biología en secundaria, leí dos libros de Arari, de animales a dioses y homo deus. En primer lugar, rescato el género literario, el debate como texto argumentativo. Aprendí muchísimo y comprendí de cómo lo puedo aplicar en mis clases. Genial, dice. Deja muchas cosas abiertas, filosóficas, hechos, fenómenos, etcétera, recorriendo una diversidad de temas. Muy positivo también para mi práctica docente, lo multidisciplinario, destaca ahí en ese punto. En resumen, dos libros muy recomendables para el cuerpo docente. Después, a ver, más temprano llegaban otros. Acá hay quien firma como DC. Arari, el autor más original de los últimos tiempos. Sapiens, una obra maestra. Homo deus, un ejercicio de futurización no lineal plausible. 21 claves, ya lo ve más como un refrito y más pensado para bestseller que para generar valor agregado. En el balance, igual, un fenómeno. Bueno, yo creo que también abrirlo a todos. Yo creo que, a ver, a mí en algún punto todos los fenómenos de bestseller tienen como características que son, si se quiere, como equiparables. O sea, yo recuerdo en su momento debatir sobre el fenómeno de Harry Potter y los niños leyendo y yo qué sé qué historia. Y a ver, y si hay algo innegable, es que J.K. Rowling tiene, sí, una cocarda muy bien ganada, que es el haber acercado a una cantidad de niños, que hoy ya no son niños, a la lectura. Y eso, en sí mismo, es algo, podríamos decir, interesante, loable o, si se quiere, aplaudible en algún punto. Aunque no per se, pero sí, porque quizás para quienes nos, este, trabajamos en esto y trabajamos con las letras, es bueno que suceda y que la cultura siga corriendo por ese caos. ¿Está? Con el Harry y la reflexión y la historia, y la reflexión a partir de la historia, para dejarlo como en términos amplios, yo creo que se puede decir algo similar. O sea, es muy bueno que un autor haya puesto, ¿sí? Esta manera de pensar, o cierto modo de pensar y de abordar estas cuestiones, este, digamos, a disponibilidad de un gran número de personas a través de sus obras, este, eso también es algo que es celebrable, si se quiere, en sí mismo. Coincido con Rafael en que no es algo nuevo, quizás en el mundo anglosajón esto tenía un poco más de recorrido y, digamos, este, era como más conocida esta manera de trabajar. Sobre todo, creo que Jared Diamond es uno de los mejores exponentes de esto, o sea, de los más conocidos, si quiere. Pero bueno, también llegó a estas latitudes que quizás antes, este, Jared Diamond por acá, por lo menos, no era tan popular como era. ¿Sí? Segundo de eso, yo creo que hay una cuestión, con esto de vuelta vuelvo sobre mantener cierta rigurosidad, este, no solamente en esto de dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? Dónde empieza la futurología, dónde empieza la ciencia ficción y dónde termina el análisis y dónde termina la historia y dónde empieza el análisis y dónde está la ciencia y dónde forma parte la ciencia del análisis, etcétera, etcétera. También de ser rigurosos a veces con el manejo y el alcance que tienen determinados términos en la obra de Harari, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, hay un término que él utiliza de modo bastante extendido, ¿sí? Como si tuviera un solo significado y se lo otorga a varias cosas, que es el término ficción. Entonces, él dice, ¿no? Que la capacidad de ficcionalizar que tenemos los seres humanos, ¿sí? Es una capacidad fundamental y que es el basamento de una cantidad de cuestiones, ¿sí? O sea, y en esa cantidad de cuestiones entran la economía, la religión, ¿sí? La literatura y la historia, ¿sí? Todas, de alguna manera, y acá estoy, o sea, estoy, acá estoy diciendo lo que dice Harari, no estoy diciendo lo que opino yo, ¿eh? O sea, todas, de alguna manera, son etiquetables bajo cierto halo de ficcionalidad. Ahora, yo creo que está bueno tratar de pedirle cierta precisión al autor en esto, o de indagar si detrás de sus supuestos, o detrás de sus ideas, hay cierta precisión en el manejo de estos términos, porque sí, yo puedo estar de acuerdo, ¿sí? Que tanto Alá como Alejandro Magno y como Harry Potter y como el dólar tienen cierto nivel de ficcionalidad. Pero hay que ser también estrictos en el manejo de que esos niveles de ficcionalidad no son idénticos, no se construyen de la misma manera, no son equivalentes, y quizás los modos en los que se construyen esas entidades ficcionales, ¿ah? Hacen que difieran bastante en el modo en el que las pensamos. Entonces, y esto sin entrar en la discusión de Dios no es ficción, o el dólar no es ficción, o Harry Potter sí es ficción. O sea, pongámosle que aceptamos la hipótesis del autor de que todas estas cosas pudieran ser ficcionales. Bueno, pero por lo menos deberíamos de pedirle la precisión, o buscar nosotros la precisión, de que evidentemente no son ficcionales de la misma manera, o por lo menos no son tan equiparables, porque no se le aplican el mismo tipo de categorías al momento de pensarlo. Entonces, creo que ahí hay como otro dato importante, que si bien Harari nos habilita, nos genera esa ruta al pensamiento crítico buenísimo, pero no nos quedemos en el lugar en donde él nos deja, sigamos por ahí ejerciendo nuestro propio pensamiento crítico con el propio Harari y buscando otros caminos para recorrer. Porque si es bueno como habilitador, bueno, justamente, usémoslo como habilitador y que nos habilite a seguir, ¿no? Mira, es bueno eso que planteas, porque Carlos manda un mensaje que dice, sería interesante que los integrantes de la tertulia expresaran si el saldo de los libros de Harari lo consideran positivo o negativo. No queda nada claro, dice. Pero no me contesten ahora. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta les pregunto. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos en una nueva edición de la Mesa de Filósofos. Hoy centrándonos en el autor Yuval Harari. Este autor israelí es bestseller, ha escrito varios libros, Sapiens, de Humanos a Dioses, Homo Deus y Lecciones para el siglo XXI son algunos de sus más conocidos. Es, de alguna forma, un filósofo de cabecera de magnates del mundo tecnológico y de políticos de todo el mundo. Bueno, ¿cómo hay que leer su obra? ¿En qué radica aparte de su éxito? De eso estamos conversando esta mañana con Miguel Pastorino, Javier Massa y Rafael Mandresi. Yo les leía recién algunos de los mensajes de los oyentes que decían, bueno, pero al final están a favor o en contra de Harari, no se entiende. ¿Hay que leerlo o no? ¿Cuál es el saldo? Miguel, vos querías hacer algún comentario respecto a eso, ¿no? Y lo habíamos comentado fuera de aire que es una cosa que pasa también en las redes. O sea, parece que el mundo es a favor o en contra de Harari o de lo que sea. Y en realidad no es ni a favor ni en contra, ¿no? Ese es un pensamiento muy simplista porque vos cuando lees un autor, vos dialogás con el autor y vos podés estar de acuerdo en algunas cosas, en otras discrepar y pensar por vos mismo críticamente con todo lo que leas. No es que no hay que leer ciertos libros. Se terminó la era de los libros asurados. O sea, vos lees lo que vos quieras. O sea, otra cosa es cómo dialogás vos con eso que lees. Y obviamente con toda la libertad del mundo de poder cuestionar y criticar. Y como bien dijo Rafael al principio, no es un tema con el señor que no lo conozco. Estamos hablando de su obra, de las ideas que hay vuelca, ¿no? Entonces no es un tema con las personas. Hoy también hay que enseñar a volver a enseñar a distinguir ideas de personas, ¿no? O sea, yo puedo tener amigos que están en las antípodas de mis ideas y discutir horas para aprender, incluso en esa discusión de cómo es que lo piensa, cómo es que lo ve, pero no para ganarle o perder, porque no es un partido de fútbol. Entonces yo creo que eso es un tema en nuestra sociedad que es necesario. O sea, Miguel, me recomendás este libro. Mirá, léelo y sacá tus conclusiones. Yo te puedo decir cuál me gusta a mí o cuál me parece más serio en cuanto a lo académico. Mirá, te voy a dar un mensaje alentador. Flo dice, ando leyendo de humanos a dioses. Así que estoy con los oídos muy atentos y puestos en la tertulia de hoy, en la mesa de esta de filósofos hoy. Hay varios que agradecen eso también, que lo entendieron por ese lado, me parece. ¿Cuál era la contribución? Sí, hay que leerlo, léanlo y hagan su visión y tengan forma en su propia opinión y léanlo mirando este tipo de cosas que estamos comentando, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, también los libros que uno recomienda, yo a mí me gusta mucho lo que dice Vargas Llosen en la civilización del espectáculo de que los libros más valiosos salen 20 pesos, entonces si compras La República de Platón. O sea, hacía esos chistes de que el valor que uno le puede dar a un libro jugando con la palabra valor, ¿no? Es decir, bueno, y bueno, a veces depende de lo que estés buscando, ¿no? O sea, también, ¿no? Porque ahí lo que uno valora es lo que uno también busca. Si uno busca el entretenimiento, uno busca la divulgación, o uno busca formarse en determinado tema, yo no voy a recomendar a Larry para alguien que quiera aprender sobre religiones, lo tengo clarísimo. O sea, le voy a mandar un libro de un buen manual, de un buen historiador. Ahora, si quiero que lea de repente cosas que a mí me parecen interesantes para discutir hoy, como la tecnología y la política, bueno, en este tema está buenísimo, o cómo problematiza el tema del terrorismo, no sé, me parece que ahí hay una cuestión de no ponerse como en esa cosa polarizada de los extremos, ¿no? De a favor o en contra, creo que no, no hace bien. Algún otro comentario antes de darle paso a Rafael. Dice Martín, leí los tres libros y en todos hay una extensa lista de notas, fuentes y bibliografía. No revisé ni una. Bueno, capaz que ahora lo dejamos pensando, ¿no? Por esto que decían. Después Rodrigo dice, igual al final del libro él aclara que hace uso de su imaginación y que lo que pareciera que profetiza es solo una forma de provocar el debate, dice. O sea, él le resalta eso, ¿no? Como que eso que nosotros decíamos que tiene ese don de profeta y de futurólogo, digamos, le atribuíamos eso. Bueno, él dice que en realidad es la forma de provocar el debate. Puede ser, puede ser una virtud. Rafael. Sí, dos o tres cosas. Bueno, enganchando con esto último. A mí, honestamente, las predicciones no me interesan. Digo, no las de Harari, ¿eh? Ninguna. Yo parto de la base fundamental de que el futuro es, por definición, imprevisible. Y si me interesan las predicciones, puedo leer Harari o puedo, digo, ya no, pero podría apretar la atención a lo que decía el finado Boris Christoph. El otro aspecto es estar a favor o en contra. No se trata de estar a favor o en contra, como ya se dijo, pero también hay una realidad. La vida es corta y no se puede leer todos los libros que existan. O sea, hay que elegir. Cada quien elige lo que quiere. Yo no voy a decirle a nadie qué es lo que debe leer y lo que no debe leer. Pero, en fin, personalmente, a la hora de elegir, no pongo arriba de la pila los libros de Harari. Listo. A mí me interesa hacer un par de consideraciones que me resultan realmente importantes en este asunto, relacionado con lo que decía hoy más temprano. ¿Cuál es el problema de meter a las ciencias en esto? Es decir, de hacer una historia basada en conocimientos científicos, de ciencias de la naturaleza, biológicos, etc. Para mí es una operación extraordinariamente problemática, y mido mis palabras por una vez. ¿Por qué? Porque implica transformar en cosas un saber que, por definición, es cambiante. ¿Qué quiero decir con esto? Interpretar el neolítico, las guerras medievales, o el consumo de café en el siglo XVIII, sobre la base de las neurociencias contemporáneas o de la biología molecular, implica considerar que las neurociencias contemporáneas están fuera de la historia. Y eso es falso. Sencillamente. Es decir, no es posible sacar el saber sobre la base del cual estoy dando una interpretación histórica de la condición histórica de ese saber. Es como si hiciéramos esa operación infame que muchos historiadores de la medicina han hecho en tiempos pasados, de hacer retrodiagnósticos, o de andar haciendo el psicoanálisis de Aquiles. Son barbaridades porque implica justamente considerar que el psicoanálisis, o que el inconsciente, en este caso, es un objeto de la naturaleza. No, es una teoría, señor. Es un saber que está situado como todo lo demás en la historia. Nada está fuera del tiempo, y por lo tanto nada está fuera de su tiempo. Y esos son los pies de barro de este tipo de operación historiográfica. Que además, cuando se trata de hacer historia de las ciencias, remite, en el caso, por ejemplo, en Sapiens, es muy claro, bueno, empieza con revolución cognitiva. Esto es respecto de lo que acabo de decir. Y hay otra parte del libro que es la revolución científica. Bueno, la categoría de revolución científica, como algo que se produce allá por los siglos XVI y XVII, es una categoría que, en historia de las ciencias, ha sido profundísimamente cuestionada, revisada y descartada. Es decir que, en términos del trabajo propiamente historiográfico, Sapiens está 40 años atrasado en esa materia. Un último punto sobre ciencia y religión, para prolongar lo que decía Miguel. Yo no creo que Arari tenga más problemas con las religiones monoteístas que las que puedo tener yo. Que, como es público y notorio, no solamente no profeso ninguna, sino que no me gustan, por razones que no vienen al caso. Es decir, yo soy tan ateo como Arari o más, y soy tan ateo militante como Arari o más. Cuando hago mi trabajo, no puedo ignorar, cuando trabajo sobre periodos en los cuales me desempeño profesionalmente, siglos XVI, XVII y XVIII, no puedo ignorar el papel fundamental de una sociedad y de una civilización que son profundamente religiosas. Entonces, si yo digo, acá tenemos una revolución científica y la ciencia está por fuera de esto, y la religión está por fuera de esto, no entiendo nada. Y ese es un grave problema como clave interpretativa del trabajo historiográfico de Arari, posterior, insisto, a lo que produjo como historiador especializado en historia militar medieval, que es otro cantar. A ver, Miguel, ¿vos crees hacer algún comentario de eso que dice Rafael? No, brillante aplaudo, Rafael. O sea, lo que dijo es una síntesis muy fuerte y clara de lo que yo pienso con respecto a ese tema, porque, bueno, él estudió eso, pero es cierto, en cualquier historia actual sobre la historia del conocimiento, la idea esa de que estaban todos a oscuras y vino la luz en el siglo XVII es un relato, ¿no? Entonces, que en el fondo tenía que ver con una pugna también con la iglesia. Entonces, más allá de que uno pueda eso, creer o no creer lo que uno quiera, uno no puede sacarle de la historia, digamos, trozos gigantescos de esa interacción, y que justamente me parece genial eso que decía también, que es clave. Digo, voy a repetir cosas que el dijo y no las voy a decir mejor, o sea, pero me gusta como volver sobre esto, porque me parece que es súper importante y es un poco lo que a mí me escandalizó, y es, para mí hay una visión cientificista donde pone como el saber científico contemporáneo y las supuestas evidencias en ciertas áreas como la lupa para hacer una lectura simplista y reduccionista de cómo llegamos hasta acá. O sea, ya tengo la respuesta de cómo llegamos hasta acá. Lo explica la neurociencia y el desarrollo de la evolución biológica. Bárbaro. Bueno, ahí estás haciendo una brutal reducción de la realidad y pensando que eso es la verdad revelada para explicar todo. O sea, lo estoy diciendo un poco más bruto de lo claro y preciso que fue Rafael, ¿no? Pero me parece que ese es un tema que a muchos que no manejan estos temas en historia o en ciencia les confirma muchos mitos repetidos en la divulgación que mucha gente dice. Y me ha pasado, quiero contar una anécdota en un curso en la universidad, me pasó con una docente, profesora de formación docente, que estaba haciendo un curso con nosotros y me mandó un mail agradeciéndome porque me decía, yo hasta hoy enseñaba eso que Rafael dice que hace 40 años ya no se enseña más, ¿no? Lo seguía enseñando, ¿no? De que de golpe vino una revolución científica y antes eran todos una manga de ignorantes oscuras. Y vos estás hablando de que eso se sigue enseñando. Entonces, Arari sigue como repitiendo eso. Además, en eso yo me apasiono bastante. Por eso aplaudo. Pero es interesante lo que vos planteabas en la columna de voces. Vos decís que él tiene una visión reduccionista que hace que todo cierre, ¿no? Y que sea fácil digerir, ¿no? Sí, Romina, y algo que decía un oyente. Claro, va muy rápido, qué bueno, me va pasando información súper rápida. Claro, pero con esa rapidez pasa gato poliebre todo el tiempo. Entonces, y vos decís, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, y no podés cuestionarlo. Entonces, también, bueno, por lo breve que tiene que ser eso, pero va pasando tan rápido. Sí, porque cada párrafo, digamos, para el que no lo leyó, cada párrafo a veces tiene un montón de información. Y despacha cosas rápidamente. Ahí la analogía del mapa para mí y de esto como el cartografiar, ¿no? O sea, si uno agarra un libro que se llama De animales a dioses y cubre del neolítico hasta el siglo XXI y tiene 300 páginas, ¿no? Uno tiene que entender, ya solamente agarrando el libro, de que es un mapa general generalísimo, ¿no? Y que, a ver, como un mapa general generalísimo, va a ser eso. Va a ser un mapa general generalísimo. Plantea categorías, te cuenta las categorías con las que él se dispone a dibujar ese mapa, ¿está? Y después te invita a leerlo, ponele. Esto lo puede hacer más o menos claro, ¿está? Pero medianamente está claro, podríamos decirlo, ¿está? Aunque sean los implícitos, que sería deseable que fuese más explícito todavía en eso. Ahora, también está en nuestra parte, ¿eh? Ahora voy a decir, ¿será que el siglo XVIII es reducible a 20 páginas? ¿Habrá más nivel de detalle? Sin entrar, obviamente, en lo avasallante que puede ser leerme toda la literatura historiográfica sobre el siglo XVIII, que no me va a dar, ¿está? Pero sí puedo empezar a indagar a partir de esto, ¿no? O sea, empezar a meterme en un mapa que me dé un poquito más de detalle, ¿no? O sea, el mapa de la ciudad de Montevideo, comparado con el mapa del barrio Cordón, evidentemente el mapa del barrio Cordón va a tener más detalle que el mapa de la ciudad de Montevideo, sin duda. Entonces, y el mapa del barrio Cordón existe. Entonces, bueno, lo puedo ir a buscar, ¿no? Sí, yo creo que hay un riesgo... Sí, perdón, Rafael. No, pero cuando en el mapa la ciudad vieja está en Carrasco Norte, tenés un problema. Bueno, sí, 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 entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es donde nosotros también podemos, justamente, pero por eso yo decía que está bueno el ser explícito en los criterios. Porque la pregunta es, ¿por qué puso la ciudad vieja en Carrasco Norte, siguiendo con la analogía del mapa? No, entonces, si uno es explícito en los criterios y dice, bueno, yo estoy tomando hipótesis científicas de hoy, las estoy aplicando para el pasado, bueno, uno ahí sí puede empezar a criticar, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en esto, como aquellos libros que decían, el imperio socialista de los incas, ¿no? Bueno, no, pero no, los incas no podían ser socialistas, ¿no? De vuelta a esto de aplicar la etiqueta hacia atrás, sí, es un, digamos, es un error de procedimiento, ¿no? Y que es señalable. Y, por lo tanto, ahí caben las críticas y las diferencias. Claro. Ahí en lo que decía Rafael, yo estaba pensando en lo mismo, Javier. O sea, justamente, creo que muchos lo toman como eso, un mapa como, bueno, esto es un resumen, y como en resumen no tenés que pretender que lo diga todo, sí, pero si lo dice mal. Bueno, justamente. O sea, ese es el tema, ¿no? Rafael está aquí. No, porque hay una cosa que me parece que es todavía quizá más importante y que tiene que ver con una cosa que decía uno de los mensajes de los oyentes. Me hizo entender que la sociedad funciona sola. Bueno, eso es un punto de vista político. Y cuando uno hace historia sobre la base de una, no digamos un determinismo, pero sí un reduccionismo biológico, eso trae consigo una serie de supuestos ideológicos y políticos. Porque, en primer lugar, ¿dónde está el poder en todo eso? Si la sociedad funciona sola, eso aplana las sociedades que en realidad no son planas, que son asimétricas, donde hay relaciones de fuerza y donde existe un poder. Eso es en primer lugar. Y, en segundo lugar, la idea de, justamente, que en el fondo, hagas lo que hagas, tu biología te lleva por delante, a vos individualmente y a las sociedades. Y esa es una tesis muy pesada, más allá del error metodológico fundamental que consiste en interpretar el pasado con el saber contemporáneo, y sobre todo con el saber científico contemporáneo como se hace. Esa es otra tesis, aún más pesada, que conduce a ver los procesos sociales de determinada manera. O sea, no creamos que acá hay neutralidad de ninguna especie, más allá del personaje progre del señor Harari cuando se presenta aquí y allá. No, desde el punto de vista... Y no contamos alguna de sus características, o sea, o de cómo es como personaje, ¿no? ¿No? ¿Vive un par de meses en el año en meditación total, aislado de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la información abrumadora que recibimos todos los? Sí, está bien. Mitía Maruja hace lo mismo. O sea, que Mitía Maruja vive la tecnología y medita. Ella dice que medita, pero en fin. No, pero digo, porque en este caso él habla mucho de eso y tiene ese tipo de cosas, ¿no? Pero, al mismo tiempo, los supuestos fundamentales de los enfoques que desarrolla en su obra más conocida son profundamente conservadores. Como toda esa historiografía biológicamente basada, biologically based, como se podría decir. Es decir, no es tan, como decirlo, sencillo, neutro y meramente pedagógico, aunque se le puedan hacer algunos reparos. Hay otras cuestiones que están implicadas en esto. Le sumo ahí a este punto a Rafael, que incluso en algunos puntos, hay como alguna de esas macro hipótesis que de otro modo colisionarían fuerte y no colisionan, y él no las hace colisionar de modo tan fuerte. O sea, por ejemplo, toda esta hipótesis biologicista de la que hablaba Rafael, digamos, choca muchísimo con también otra hipótesis muy fuerte, en el que es el materialismo tecnológico. O sea, de hecho, estas dos cosas se dan de bruces. O sea, porque si hay algo que es notoriamente visible en la historia de la tecnología, es que los seres humanos, haciendo uso de distintos mecanismos tecnológicos, hemos, digamos, superado ampliamente las barreras que la biología nos impone. O sea, vamos con un ejemplo común y correcto. No nos morimos más de apendicitis, ¿no? O sea, y podríamos citar otros, ¿no? Y de alguna manera, entonces, este clash entre tecnología y biología no parece tan estrictamente, digamos, explícitamente sentado en la obra de Harari como a nivel hipotético, ¿no? O sea, como, perdón, a nivel de manejo teórico, quise decir. Entonces, es como que parecen como que son dos corrientes que él aplica, ¿no? De alguna manera en un lugar y de otra manera en otro, y que a veces ahí generan un poco de conflicto. Cito nada más algunos mensajes más a propósito de la comparación que hizo Rafael con Pablo Coelho, hay algunos que le pareció muy gráfico. Después hay quien dice, mirá, Rafa, con lo que dijiste, ¿cómo lo definías vos? Intelectual analgésico, ¿no? Que ya lo había sucedido en las horas tertulias, en otra tertulia cuando también le dieron a Harari. Dice este oyente, para un grupo de personas en el que está Mandresi, y aclara, intelectuales con alta instrucción, leer a Harari le puede resultar analgésico. Pero para otro grupo de personas que realizan trabajos repetitivos y fácilmente reemplazables y con poca instrucción, no resultaría muy balsámico. Lo irónico es que este último grupo es poco probable que lea a Harari. No, yo lamento no estar de acuerdo con esa afirmación. El carácter analgésico no tiene nada que ver con el lugar que uno esté ni social ni desde el punto de vista del privilegio de haber tenido mayor o menor capacidad de instruirse. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con, insisto, con darte una visión del mundo que en el fondo corresponde a todas las cosas que vos más o menos ya pensabas y ya adherías. ¿Cuál es el valor agregado? Que te lo dice un tipo que supuestamente es un carácter. Bueno, ahí está el gato por liebre, desde mi punto de vista. Y es lo que funda parte, es mi hipótesis, por supuesto, no otra cosa, parte del éxito de la operación. Y agrego simplemente, yo hablé demasiado, pero agrego una cosa respecto del asunto este de las ciencias biológicas y de las neurociencias y de todo esto que Harari, como muchos otros, movilizan para la investigación histórica. La inmensa mayoría de estos historiadores que se sirven de estas cosas, también hay sociólogos, también hay lingüistas, también hay economistas, es decir, la neuro, tal cosa, es una especie de onda que crece desde hace 20 o 30 años, también son, en la mayoría de los casos, profundamente ignorantes en materia de neurociencias. Es decir, uno no adquiere una competencia especializada en esas disciplinas científicas, así como así. Entonces, ¿cuál es el tipo de operación? La función es servirse de obras de divulgación de esas disciplinas para mechar en las interpretaciones históricas. Cuidado con eso también, es decir, no estamos hablando de personas que sean competentes en muchas de las cosas que utilizan como herramientas para construir sus interpretaciones históricas. Tengo un montón de mensajes, han despertado un montón de comentarios, desde quienes dicen, ah, qué bueno, buenísimo, hasta quienes están indignados por lo que están diciendo Harari. Pero vamos a hacer una cosa, en cualquier momento retomamos el tema, porque ha dado para mucho. A mí, por lo pronto, ya me dejaron con ganas de volver a leerlo, voy a releerlo, y además me quedé pensando, lo que decía Javier, Homo Deus es de 2015, ¿no? ¿Homo Deus es de 2015, si creo? Claro, hay que leerlo en 2021, está bueno ese ejercicio también para comparar y demás. Pero sobre todo me encantó, me encantó esta mesa para leerlo con esta otra perspectiva de lo que ustedes están planteando y ver qué pasa, cómo me resulta entonces. Le agradezco a los tres, ¿eh? ¿Les quedó algún apunte breve? No, 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 a ver, simplemente que, digamos, hay una producción muy vasta en relación a estos temas, hoy en día, en lo que a mí me toca, que es más el mundo del pensamiento en torno a lo tecnológico, hay muchísimos otros autores que trabajan estos temas, que trabaja Harari, y que sí son, si se quiere, especialistas en estos temas, y que los trabajan con bastante profundidad, digo, porque creo que había algunos mensajes que decían ahí a quién se puede leer, yo recomendaría muchísimo leer a Eric Zadín, o a Eugenio Morozov, o a, digamos, a Alessandro Varico, incluso que desde otro lugar también tienen modos de pensar en la tecnología, que pueden ajustar algunas tuercas ahí de estas cosas, o dar otra perspectiva a, digamos, el modo en el que Harari encara estos temas. Gracias, ¿eh? Gracias, Rafael Mandresi, Javier Maza, Miguel Pastorino, un gusto como siempre y nos reencontramos pronto. Gracias, Romina, perdón, acabo de poner en el Twitter de En Perspectiva, en el comentario debajo, el artículo que publiqué, por si alguno quiere seguir peleando, lo puse ahí. Gracias también a Rafael y a Javier, abrazo, chau, chau. Que pasen bien. Chau, que pasen bien. Hasta luego.